Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es En Corto, soy Daniel Ríos y comenzamos con la imagen del gang Gabriel García Márquez. A 99 días del secuestro de Luciano Leal Garza, fueron encontrados sus restos en un terreno de la colonia Villa del Mar, al oriente de San Fernando, Tamaulipas. El pasado 8 de julio, Luciano acudió a una supuesta cita con una adolescente a quien conoció a través de Facebook. Sin embargo, todo se trató de un engaño para secuestrarlo. Al llegar al parque lineal, ubicado en la colonia Las Fuentes, sujetos armados se llevaron al menor de 14 años con rumbo desconocido, exigiendo a la familia el rescate para liberarlo. Luego de pagar dos rescates de 4.5 millones de pesos, la familia perdió comunicación con los secuestradores. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a la detención de Eric Gamaliel G., familiar de la madre de Luciano, quien confesó su participación en el delito y señaló el lugar donde se encontraban los restos. El cadáver fue localizado dentro de una maleta en el kilómetro 37 más 700 de la carretera Matamoros-Reinosa. La Fiscalía continúa con los trabajos para ejecutar al menos otras dos órdenes de atención por este caso. Este es el quinto secuestro que sufre la familia, luego de que el señor Luciano Leal fue secuestrado durante 33 días en el 2012. Después fue una tía, luego un hermano, también un primo que continúa desaparecido. El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riscos Sanitarios, Oscar Villa Garza, falleció a causa del COVID-19. Fue internado a causa del coronavirus y requirió ser intubado desde el 12 de septiembre por la deficiencia de oxígeno que tenía. Esta madrugada lamentablemente falleció. Pilar Gómez, alcaldesa de Ciudad Victoria, informó mediante sus redes sociales que tras realizarse la prueba ha dado positivo a COVID-19. Hoy se cumplen siete meses de pandemia y los datos oficiales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas señalan que se han registrado en la entidad 2.629 muertes por COVID-19 y 30.790 personas contagiadas por este virus. Pérdidas estimadas en 60.000 millones de pesos, reportó la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas debido al COVID-19. Al hacer un recuento, indicaron que se han cerrado 3.500 negocios y se han perdido ya 20.000 empleos en el estado a causa de la pandemia. Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, fue llevado a un juzgado para su primera audiencia tras ser detenido por presuntos nexos con organizaciones criminales y cárteles del narcotráfico mexicano. Esta primera audiencia duró solo cinco minutos y sirvió para hacer la presentación formal ante las autoridades de Estados Unidos. Los cargos no fueron presentados así en fuegos. Sin embargo, el exgeneral dijo que su equipo de abogados ya están enterados de las acusaciones. La siguiente audiencia será el próximo martes a las 13 horas en Los Ángeles. En calles de la Alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, fueron encontradas 27 bolsas negras con parte de los medicamentos oncológicos que fueron robados en la Alcaldía Iztapalapa. Y la nueva es que ahora le robaron más de 10.000 dosis de vacuna contra la influenza al IMSS. ¡Válgame Dios! Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese muchísimo y que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!